Como bien saben, hoy se ha abierto el prazo para presentar las candidaturas a la Secretaría General del Partido Socialista y yo he querido venir en persona a Ferraz, a la sede central de mi partido, para presentar mi candidatura para dirigir el PSOE. Es verdad que se trata de un formalismo, de un acto sencillo, pero para mí tiene mucha importancia, porque, como comprenderán, para cualquier socialista es un auténtico honor y una enorme responsabilidad presentar su candidatura. Para un militante socialista el ser secretario general de su partido es la mayor responsabilidad y el mayor honor que pueda tener y creo que hay que darle la importancia que se merece, por lo tanto, a este acto. Y, como saben, también he decidido presentarme por la división y por la debilidad que sufre hoy el Partido Socialista. Y es en momentos difíciles cuando hay que dar un paso al frente. A mí el partido me lo ha dado prácticamente todo y hoy no me puedo quedar al margen ni de perfil. Por eso estoy aquí, porque tengo un compromiso con el PSOE, tengo un compromiso con su historia, con su proyecto político que ha sido capaz de transformar España y con miles y miles de socialistas que quieren superar cuanto antes estos meses de dolor, de confrontación interna, para devolver al PSOE al lugar que le corresponde, el de la mayoría social progresista que existe en nuestro país. Por eso, es muy simple, pero también fundamental lo que pretendo. Presento mi candidatura para unir al PSOE y para renovar el proyecto político socialista. Me lo habrán oído más veces. Lo importante de estas primarias no es solo ver a quién elegimos, sino qué vamos a hacer al día siguiente. Qué vamos a hacer para unir y para fortalecer al PSOE. Por lo tanto, ha llegado el momento de la verdad, el momento en que todas y todos los socialistas vamos a decidir el futuro de nuestra organización, primero con nuestro aval y luego con nuestro voto. Y yo voy a pedir a los militantes lo más importante que tienen, que es su confianza. Su confianza para dirigir esta organización que ha transformado la vida de millones de hombres y de mujeres. Pido confianza y ofrezco toda mi experiencia, mi pasión por este partido, mi compromiso con sus valores y mi firme voluntad de unir de nuevo a los socialistas en torno a un proyecto colectivo para devolver a España a la senda del progreso con la única herramienta que es garantía de conseguirlo, el PSOE. Hoy se trata de empezar a cerrar una etapa difícil, dura, de división para los socialistas y sobre todo se trata de empezar a abrir una nueva etapa de ilusión, de remontada, de reconstrucción y de reconciliación que sin duda nos devolverá al lugar donde queremos y debemos estar, liderando la mayoría progresista de España para ganar las elecciones a la derecha y para formar un gobierno de cambio que vuelva a transformar la realidad y mejorar la vida muy especialmente de quienes más lo necesitan. Por eso, mi primer y más importante objetivo, repito, es la unidad. Sin unidad da igual a quién elijamos de secretario general o de secretaria general. Da igual a quién pongamos de candidato a la presidencia porque perderemos todos. Hoy, para la gran mayoría de la ciudadanía, el PSOE, sobre todo, enfrentamiento interno y división. Tenemos que acabar con esto porque mientras nos gritemos, entre nosotros nadie nos va a escuchar. Yo me comprometo a ser leal con él o la que gane, pero sobre todo cuando gane me comprometo a integrar a los que pierdan. Y me gustaría que los otros dos candidatos adquirieran el mismo compromiso. Hay algunos empeñados en decir que en este proceso solo hay dos opciones, y es verdad, pero no son las que ellos dicen. Las opciones son seguir con el enfrentamiento interno o buscar la unidad y la concordia. Y en estos momentos la unidad ni siquiera es una opción, es una obligación de todos y de todas las socialistas. Y quiero recuperar el orgullo de decir yo soy socialista. Tenemos que construir un proyecto autónomo y propio del PSOE, sin complejos ante la derecha. Un proyecto que sea alternativa al modelo neoliberal que nos están imponiendo. Un proyecto socialista que tampoco busque el abrazo de radicalismos que no nos conducen a ningún sitio. Ser de izquierdas o de derechas no es lo mismo, no defendemos lo mismo. Tenemos que recuperar el orgullo socialista con un proyecto de izquierdas claro, nítido, sin matices y sin complejos. Un proyecto de socialismo exigente en el que se implique al conjunto de la militancia y todos los socialistas nos veamos reflejados en él. Recuperando la ilusión de nuestra militancia y representando una nueva esperanza para este país. Quiero recuperar el poder de la política. Es decir, quiero recuperar el poder de la ciudadanía frente a los poderes sin control. Quiero que la política y una política de izquierdas decida el modelo económico y social con el que construir un país mucho más justo. Y no que, como pasa ahora, sean una serie de poderes económicos ocultos quienes decidan nuestro presente y nuestro futuro. Y quiero defender el valor de la concordia. Por mi experiencia, sé que para acordar y para integrar a todos y a todas en un mismo proyecto hace falta mucho más valor que para sembrar el enfrentamiento. Por lo tanto, es la hora de los valientes y de los generosos. Es la hora de poner al PSOE por encima de cualquier interés personal. Y para eso quiero debatir de ideas y de propuestas. Las primarias tienen que servir para eso, para contrastar ideas, propuestas políticas, modelos de partido. Usarlas simplemente para enfrentar a unos militantes con otros es suicida. Dejemos los enfrentamientos personales que no nos llevan a ningún sitio y hagamos propuestas para el partido. Hagamos debates sobre temas concretos, como nuestro modelo económico, sobre el Estado, el bienestar, los servicios públicos, el modelo de partido. Es la forma en la que los militantes tendrán más información a la hora de decidir en libertad. Por eso vuelvo a emplazar a los otros candidatos y candidatas a tener estos debates. A estar a la altura que requiere este proceso. A levantar la vista y contrastar qué es lo que proponemos para volver a fortalecer el Partido Socialista y con qué proyecto nos queremos presentar ante la sociedad española. Bueno, yo desde el primer día decidí hacer una campaña humilde, una campaña que defiende el valor de los militantes. Defiendo su derecho a hablar, a opinar y a implicarse en el futuro de este partido. Por eso voy de agrupación en agrupación para hablar con ellos. Yo no hago grandes mítines en el que los militantes solo pueden aplaudir. Yo prefiero conversar, oír, lo que quieren y lo que tienen que decir. He acudido a más de 60 actos de este tipo. He recorrido unos 30.000 kilómetros para mantener reuniones en agrupaciones, en casas del pueblo, en locales públicos. Y voy a seguir haciéndolo así en lo que queda de campaña. Creo que es nuestra obligación. Creo que los candidatos debemos estar dispuestos a contestar a todas las preguntas que nos quieran hacer los militantes y también los medios de comunicación. No debemos hacer una campaña blindada y reducida a los mítines. No tenemos que tener miedo a ser preguntados. Yo no lo tengo. He acudido a programas de televisión, de radio, de prensa escrita, digitales. He respondido a medios grandes y a medios locales pequeños. En total, en más de 70 ocasiones, los periodistas de todo tipo me habéis podido preguntar. Y hoy, de nuevo, al terminar esta presentación, tendrán ocasión de volver a hacerlo. Esta es mi campaña y así voy a seguir hasta el día 21 de maño. Una campaña humilde, sin ruido, que hace propuestas, que escucha las opiniones de los militantes sin participar en críticas ni descalificaciones. Y por eso ya he estado, he conversado con miles y miles de estos militantes y estoy convencido de que la mayoría de ellos aborrecen el enfrentamiento y quieren ver a un partido unido y fuerte con una propuesta política de izquierdas que puedan defender con ilusión y sin complejos. Esta es la fuerza de mi candidatura. Esta es la fuerza de una militancia silenciosa que estoy convencido que el día 21 de maño me dará su apoyo con su voto. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días, señor López. Yo quería preguntarle más o menos cuál va a ser su estrategia de recogida de avales, teniendo en cuenta que comienza la recogida a partir del jueves. ¿Cuál es su objetivo o su estimación de avales que puede recoger y si cree que quedará por encima o no de los otros dos candidatos? Lo digo porque venimos ahora de un encuentro con la candidatura de Pedro Sánchez y ellos consideran que quedarán por encima de usted. Y, en segundo lugar, también quería preguntarle por el dinero recogido en estas semanas en las que está abierta la cuenta de la campaña. En el caso de Pedro Sánchez dicen ellos que han recogido 36.000 euros, de los cuales proceden de 718 donantes en 97% militantes. Quería preguntarle si ustedes también tenían datos de cuáles son los fondos recaudados en estas semanas. Gracias. Primero, avales. El objetivo es recoger los avales suficientes como para oficializar una candidatura. Lo he dicho en repetidas ocasiones, esto no es una guerra de avales. Esto es ir buscando la confianza de los militantes para que con su voto decidan qué es lo que quieren que sea este partido, con qué proyecto quieren que salgamos a la calle a defender nuestras ideas y nuestras propuestas y quién quiere que ocupe la secretaría general. Y eso se consigue con los votos, no estableciendo una guerra de avales. Por eso mi objetivo no es superar a nadie con los avales, sino simplemente tener los suficientes para ser candidato. Y luego tener la confianza de esa mayoría silenciosa de la militancia, que estoy convencido que lo que quiere es eso que estoy defendiendo, unir al partido y reconstruir un proyecto de una izquierda exigente. Y no tengo ahora los datos precisos de la recogida de fondos a través de las cuentas que abrió la gestora del Partido Socialista, pero te los pasaré luego. La candidatura de Pedro Sánchez da por hecho que usted será el tercero en la recogida de avales y creen que esto es una muestra que indica que usted se debería integrar dentro de su candidatura. No sé qué opina sobre esto. Gracias. Lo acabo de decir, que no se trata de una guerra de avales, sino de obtener la confianza y el voto de los militantes. Mi experiencia me dice que en otras ocasiones hemos visto quién tenía más avales que votos, ¿verdad? No, la integración. Vamos a ver. Yo hablo de integración una vez que la militancia decida. Yo estoy defendiendo en estos momentos el derecho de los militantes a escuchar las propuestas de los candidatos, el derecho a ser escuchados y a ser tenida en cuenta su opinión, porque me parece que no se puede decir en la hora de la militancia y luego simplemente llevarles a los sitios a los que nos aplaudan. Tenemos que saber lo que quiere la militancia de verdad socialista. Y defiendo su derecho a decidir. Y será después, el día siguiente de las primarias, donde la voluntad de cada uno de los candidatos tiene que poner en marcha la integración necesaria en este partido. Mire, yo lo he dicho desde el primer día. Ahora, si soy elegido secretario general, lo primero que haré será llamar a los otros dos candidatos para integrar, para sumar diferentes propuestas, ideas, voluntades, sensibilidades, compañeros y compañeras, en una dirección compartida y en un proyecto colectivo. Y si no lo soy, llamaré a quien haya sido elegido para decir a tu disposición. Pero no para que integres a Pachi López, sino para que integremos y sumemos en este partido todo lo que representamos. Ya sé que todo el mundo decimos esto de que hay que ser leal con el que gane. Pero no se trata, unidad no es lo mismo que adhesión, ciega. No se trata es de si yo gano todos detrás de mí. Se trata de si yo gano, me comprometo a integrar a los que no hayan ganado. Eso es una diferencia sustancial de lo que estamos viendo. Hola. Entonces, yo quería asegurarme de que usted aquí puede confirmar que va a llegar hasta el final, hasta el día 21. Pues debe ser la enésima vez. El día 21 habrá una papeleta que ponga a Pachi López, porque es una papeleta que pondrá unidad y proyecto de distancia exigente. Y otra pregunta. La candidatura de Pedro Sánchez dice que esto es una cosa de dos, de Susana y de Pedro. Y a usted ya le dejaron fuera de juego totalmente. Quería preguntarle qué opina de esto. Que vuelvo a repetir que, efectivamente, frente al o conmigo contra mí o Pedro o Susana o el choque de trenes, las posibilidades ciertas son dos. O vamos a ese enfrentamiento, mantenemos el enfrentamiento, o vamos a la unidad y a la integración. Esas son las dos posibilidades que se abren ante el Partido Socialista. Votar para dividir o votar para unir. Esas son las dos opciones reales. Desde luego, yo no voy a jugar a esto de lo conmigo contra mí. Es curioso, ¿no? Nadie dirá que está jugando a esto, pero cuando uno dice mi proyecto es el bueno, el de izquierda es el del siglo XXI, quiere decir que todos los demás son los malos, ¿verdad? Yo, durante toda esta parte previa de la campaña y lo que queda, no voy a jugar a eso, a la descalificación, a clasificar ni a los militantes ni a los candidatos en buenos, en malos, en izquierdas y derechas, en rojos y en azules. Porque quien está clasificando así lo que está proponiendo es una división, es una fractura. Y ese no es mi objetivo ni el de la inmensa mayoría de los militantes. Todos estamos defendiendo aquello que pensamos que es mejor. Para el Partido Socialista y para el conjunto de España. Por eso, dos opciones. Seguir con el enfrentamiento o buscar la integración y la unidad. Siguiendo con este mismo tema, señor López. No me lo puedo creer. Buenas tardes. Yo digo contra mí, yo soy el que define de verdad el proyecto de izquierdas, el del siglo XXI, el modelo del Partido Democrático y Avanzado. Ni me gusta ni voy a jugar a ello. Mire, las diferencias seguramente las tendrán que decidir los propios militantes. Pero yo, por lo que estoy viendo, hay diferencias de forma, hay diferencias de objetivos y hay diferencias de fondo. Las formas no estamos viendo, de alguna manera. Yo he dado instrucciones desde el primer minuto a todos los que me acompañan en esta candidatura, de responsables, de voluntarios, a que no participen en ningún foro que signifique descalificar, que signifique insultar a otro compañero. Y no ha habido ningún insulto ni ninguna descalificación por parte de los que apoyan a la candidatura de Pachi López. Segunda forma, yo voy al encuentro de los militantes, converso con ellos. Sé lo que quieren de verdad. Es verdad que puede ser menos llamativo que estos mítines en los que concentro con autobuses a la gente y vienen a que me aplaudan, pero creo que los militantes tienen derecho a decir lo que opinan y a que los candidatos tomemos nota. Y les hagamos caso. Porque si no, volveremos a lo mismo. Volveremos a un partido en el que la militancia solo la apelamos a ella para llenar mítines y para agitar banderas. Y esto no puede ser. Esas son las formas. Y los objetivos. Mi objetivo es ganar a la derecha. No es pactar con una izquierda irreal. Con una izquierda que no nos lleva a ninguna parte. Con unos que se dicen de izquierdas, pero que en los momentos fundamentales en este país siempre han votado con el Partido Popular y con la derecha, ¿verdad? Mi objetivo es tener un proyecto que sea capaz de atraer a la centralidad de este país, a esa centralidad progresista. Y en el modelo de partido, yo defiendo un modelo de partido en que los militantes cuenten, en el que las direcciones asuman su obligación de adoptar decisiones. No hay ningún militante sin voz, pero ningún poder sin control. No puede ser que porque elijamos al secretario general en primarias con la democracia directa, no esté sometido a ningún límite ni a ningún control. Eso no puede suceder en democracia. Mi modelo es el que da la voz a los militantes, es el que entiende muy bien cuál es la cultura de este partido y, por lo tanto, recupera fraternidad, lealtad y una cierta disciplina que también hace falta para no ser una jaula de grillos, que a veces lo parecemos. Este es mi modelo. Los otros no los conozco, más allá de apelar a la militancia. Buenos días. En otro orden de cosas, le quería preguntar acerca de la Berria 1. El PNV ha propuesto una cosoberanía, alegando que es lo mismo que Madrid propone en torno a Gibraltar. ¿Qué le parece esta propuesta? Gracias. Mira, que hay debates que a veces son antiguos. Quiero decir, vivimos en un mundo en el que la soberanía es compartida. En el que yo lo que estoy proponiendo, además, en esta campaña también es que el Partido Socialista haga la defensa de ceder soberanía para construir un continente que se llama Europa. Para no renunciar a tener políticas en Europa comunes que definan un espacio de solidaridad, de justicia social, de libertad, de igualdad. Yo no renuncio a que en Europa haya un estatuto de los trabajadores iguales para todos, o un salario mínimo interprofesional, o una fiscalidad armonizada, o una deuda mancomunada, o políticas sociales y económicas comunes. Porque yo lo que quiero es construir un continente, no convertirme en una isla. Cuando los nacionalistas me hablan de soberanías casi exclusivas y excluyentes, creo que están queriendo convertirse en islas, sabiendo que en un mundo global nadie nos vamos a salvar por nuestra cuenta. que tenemos que avanzar hacia la construcción de un continente, como digo, de derechos y libertades. El Partido Socialista tiene que recuperar su opción más internacionalista en esta cuestión. ¿Ya? Bueno, pues es que recasco. Gracias. Gracias por ver el video.